Aunque llevo en el alma el beso escondido Por el que tú recurres, tú regresarás Por el que tú recurres, tú regresarás Por los instantes de día antes de tu soledad Por los latidos intranquilos de tu corazón Porque tú sabes que te fuiste sin tener razón Por eso tú recurres, tú regresarás Porque te quiero como nadie te querrá jamás Con tu cariño tan sincero no lo encontrarás Porque te fuiste sin pensar que me ibas a extrañar Por eso tú recurres, tú regresarás Y sigo esperando que vuelvas conmigo Y esperes el alma que te obligarán Aunque llevo en el alma el beso escondido Por el que tú recurres, tú regresarás Por el que tú recurres, tú regresarás Y sigo esperando que vuelvas conmigo Y expresarás Y expresar más que te obligarán Aunque llevo en el alma el beso escondido Por el que tú recurres, tú regresarás 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 ¡Gracias!